Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar Que cuando uno se atreve es tarde ya, tarde ya Volverte a ver, hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver, hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decidir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar Quien las dice primero suele ser Quien ama más y amar es darlo todo sin pedir Ni esperar a volverte a ver Hoy daría media vida por volverte a ver Y recuperar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento amor Perdóname Perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás aquí Si no estás aquí No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás No me sirve la razón si tú no estás Gracias.